Iniciamos con las noticias con el angustioso llamado que hace la madre de un pequeño de tan solo dos años que se quemó el 70% de su cuerpo al explotar un televisor en su casa. Esta mujer pide la ayuda de la comunidad. El pequeño se encontraba solo en compañía de su abuela, ya que su mamá estaba trabajando. La mujer pide auxilio a los vecinos quienes le ayudaron a trasladar al niño hasta el Hospital Rubén Cruz Vélez, donde fue atendido inicialmente, pero luego fue llevado al Hospital Universitario del Valle, donde permanece en la UCI. Bueno, el caso del niño es un bebé que pertenece a un hogar infantil. El bebé estaba solo con la abuela en ese momento. El televisor explotó. Parece ser debido a una botella de alcohol que estaba cerca al televisor. Entonces, eso ocasionó un cortocircuito y el bebé quedó involucrado en ese caso. ¿Y tantas quemaduras tiene el niño? El bebé está quemado el 70% de su cuerpo. Desde las piernas hacia arriba, la cabeza, todas las orejitas, la lengua, la boca, los labios, todo está quemado. A través de una campaña en redes sociales y en los medios de comunicación, se recaudan recursos para ayudar a la angustiada madre con los gastos propios del cuidado de su hijo en Cali. Bueno, las ayudas que la familia está solicitando son pañales, pañitos, crema al milpro y donaciones económicas. Ya la familia abrió una cuenta en Bancolombia porque desde el día de ayer empezamos pues como una campaña en redes sociales. Nosotros como madres que somos también del hogar de bienestar donde acude también el bebé, entonces iniciamos esta campaña, lógicamente nos estamos poniendo pues de lado de ella, le ayudamos porque ella es una madre soltera, trabaja para poder mantener su familia, son dos niños, son dos gemelitos, los niños tienen dos años y ocho meses y las ayudas económicas también porque ya está en Cali, no tiene familia en Cali para poder transportarse allá, para poder comer, bueno, todos sus gastos. ¿Cuál estaba la salud del niño en ese momento? El niño estaba muy grave, esta mañana hablé con la mamá, la mamá se llama Yolanda Cruz, me dice que no ha respondido muy bien al tratamiento que le están dando, desde ayer le comenzaron fiebres, al parecer las heridas que tiene se le están infectando, entonces no ha ayudado mucho en la recuperación, el bebé se encuentra en ese momento en un estado de coma inducido. La campaña no es una cadena, sino un gesto de solidaridad con esta madre, quien está incomunicada y no puede contestar el celular en la unidad de cuidados intensivos. Yo fui como la que empecé la campaña por redes sociales, cuando la directora del jardín infantil me contó el caso, porque yo pertenezco al comité de bebeduría del jardín infantil, entonces pues ella se acercó a nosotros porque el jardín como tal no puede hacer ningún tipo de campaña. Yo lo que hice fue que me comuniqué directamente con doña Yolanda y le pedí que me hiciera un video contando lo que había pasado. Ella el video lo hizo mostrando pues el bebé, ese video yo lo monté por redes sociales porque lógicamente la gente piensa que es que nos queremos lucrar, que es mentira, que como dice usted, que es una cadena, no, esto es 100% verídico. La señora está en ese momento en Cali, está desde el día martes que ocurrieron los hechos y desde ayer la gente se ha estado comunicando con ella, yo he estado compartiendo pues el número telefónico de ella, pero lamentablemente el bebé se encuentra en la UCI, ella no puede contestar teléfonos, muchas personas han dicho es que la señora no contesta, es que ese número no existe. No, es que ella no puede contestar porque hay un riesgo de contaminación por el mismo caso pues en el que está el bebé, ¿no? Entonces ya tenemos también el número telefónico de la abuelita, que es la persona que está al cuidado del otro bebé, o de una personita que les ayuda en la casa, o está también el hogar infantil Travesuras, ahí nos están prestando el espacio para poder recaudar las ayudas. Cualquier donación pueden hacerla a la cuenta de ahorros de Bancolombia, número 874-000-38081 o llamar al 321-224-9249. ¡Gracias!